Si no tengo Ni un paro Checa tengo pan a ti puesto a tirar paro Les quedo caro Tirarme a mi Claro que si One by one Y te mando pa la lobby Amigos que son reales Son los que me alegran Si no sirven los tachos De la lista negra By the way yo pongo las reglas Yo pongo las reglas La vieja siempre me regaña Por más que madure Por más que madure No soporta ninguno De mis panas y los aburre Si los aburre Puede que caminen con flow Y nunca saluden Pero si me tocan A mi nombre van y te sacuden A mi nombre van y te sacuden Sin relajo Por lo mío me jodí Vengo de abajo Poco a poco subí No me fajo Ahora estoy aquí Puesto pa'l trabajo Haciendo monito Eres maniquí Te metes conmigo Te doy una kick Siempre ha sido así Desde que era un kick I'm the king Y no hablo de flip Tengo lo mío mío Por eso me he jodido Ahora vivo la vida de un mío mío Dinero facturando La cuenta aumentando La competencia está llorando Tengo lo mío mío Por eso me he jodido Ahora vivo la vida de un mío mío Dinero facturando Tengo la cuenta aumentando La competencia está llorando Mi cartera llena de sienes Los tiro como si fueran papeles Pero mejor en los papeles Yo escribo Cabrón si tú me fronteas Estás perdido Tengo mi canga que me respalda De lunes a domingo Nunca preso Siempre fugitivo De lunes a domingo Ando con una americana Y no soy gringo En poco tiempo he logrado Lo que tú nunca has tenido La envidia te tiene mordido Siempre con los leales Que están conmigo Muchos cabrones me han traicionado La espalda me han apuñalado Todos esos cabrones quedaron abajo Solo tiene dos opciones Querer no irte pa'l carajo Yo hago lo que quiero Ese es tu dolor Voy por la calle como un redor Te damos con silenciador Cuando suena mi voz Empieza el temblor Con mi onda color terror En tu cabeza empieza el horror Cabrón tú llórate dolor Porque aquí yo soy el tomador Todas dicen que yo soy un fuckboy Me llaman a él les voy Tengo lo mío Mío Por eso me he jodido Ahora vivo la vida de un mío Mío Dinero facturando La cuenta aumentando La competencia está llorando Tengo lo mío Mío Por eso me he jodido Ahora vivo la vida de un mío Mío Dinero facturando La cuenta aumentando La competencia está llorando ¡Suscríbete al canal!